Hace unos días se reconoció al poeta José Emilio Pacheco con la medalla Alfonso Reyes que entrega el Colegio de México. Enseguida vamos a ver parte de la ceremonia y algunas palabras del autor de las batallas en el desierto. En un ambiente festivo acompañado de amigos y decenas de admiradores de su obra, el escritor mexicano José Emilio Pacheco recibió por parte del Colegio de México el premio Alfonso Reyes. Es increíble que a esta edad lo diga, pero lo digo con toda sinceridad, que me falte tanto por aprender y por hacer y por leer, yo que me he dedicado realmente, no se imagina lo que me falta y lo que siento que ya no voy a alcanzar a hacerlo. Escritor, poeta, ensayista, traductor, cuentista, pero sobre todo ávido lector, el autor de la famosa novela Las batallas en el desierto, compartió con el público sus ires y venires en las letras. Y la gestación hace 30 años de este relato que sigue acompañando a varias generaciones. A partir de su segunda reimpresión, el libro ya se apartó de mí para siempre y para demostrar que la voluntad y las intenciones no tienen parte en el asunto, mi voluntad y mis intenciones, veo que un libro que pensé tan local y tan circunscrito en el tiempo y en el espacio tiene hasta hoy excelentes lectores en los países más remotos y en las lenguas más diversas.